Carlos Andrés Vizcaíno, él es el gerente de la empresa de la fundación Nuevo Horizonte, creadora de este emprendimiento como es Expo Ternero, que ya son ocho versiones. Bienvenido a Canal Córdoba, háblenos cómo nace esta idea. Hombre, muchas gracias, gracias por la invitación a Canal Córdoba, por acompañarnos, por ser testigos de este lanzamiento, de este gran evento que es para todos los cordobeses, para todos los monterianos, para el pequeño productor, para todas las personas que quieran emprender en el agro. Este es el evento para que nos acompañen y participen de él. A ver, Carlos Andrés, ¿cuáles son las novedades en esta octava versión? Hombre, dentro de las novedades más importantes es el tema de emprendimiento. Vamos a tener un pabellón de emprendimiento, tanto de personas nuevas que queremos que obviamente se reactiven, que creen sus empresas. Vamos a tener dentro de este pabellón de emprendimiento unas charlas que van a retroalimentar y van a impulsar. Asimismo, vamos a tener bancos que pueden facilitarles créditos para impulsar sus negocios. Entonces, dentro de las novedades que vamos a tener, este gran proyecto que esperamos que todos los emprendedores del departamento se vinculen. A ver, las razas participantes. Vamos a tener Brahman, Gir, Gucerá, hembras con certificado de cruce para leche, vamos a tener Nelore, vamos a tener Wayu. Viene una delegación de la Embajada de Bélgica con la raza Blanco Azul Belga. Nos van a acompañar, inclusive a darnos una charla. Por eso los invitamos cordialmente para que vengan, asistan y aprendamos de la ganadería. Es del 20 al 24, es poternero, ¿no? Correcto, del 20 al 24. Los días fuertes son 22, 23 y 24, iniciando el jueves con charlas académicas y competencias de Brahman. Bueno, la entrada, el parqueo, háblenos de ello para que la comunidad esté enterada. Bueno, la entrada va a ser a través de un link de inscripción que desde mañana debe estar en todas las plataformas. Pueden, de fácil acceso, les va a generar un código QR y con este código QR ustedes lo presentan en la entrada y pueden ingresar totalmente gratis para toda la población. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Andrés Vizcaíno, gerente de la fundación Horizonte. Muchas gracias a Canal Córdoba y gracias por su apoyo. Gracias.